Bueno, aquí va un fuerte saludo a todos los amigos de Rocal Rolario, un beso fuerte, parece ser que estamos de nuevo en la carretera, que las cosas se están aclarando, estamos viendo un poco de luz y después de habernos vacunado un poquito, pues, bueno, un poquito, dos inyecciones, pues ahí estamos, con ganas de cantar, ganas de disfrutar con vosotros, mandándoos un saludo muy fuerte, gracias a nuestro amigo Horacio, gracias por la ayuda que me has echado también en montar el cartel un poquito de todo lo que hemos comenzado con la gira del 2021. Y bueno, pues daros un abrazo fuerte, Rocal Rolario, larga vida al Rocal Rol, queremos vivir, ¿no? Un beso fuerte, adiós, goodbye.